Surprice, motherfucker. A la virga. A la virga. A la... A la virga. Pero ya. Va para contigo, va para contigo. Está escondido así como el ratito. ¿Va a aventarse las granadas? Yo estoy aventando todo, verga. No, pues no sé dónde se fue. Ha de haber huido como la rata misa. Búscalo, verga. Estoy buscando, güey. Se ha de haber cagado y se fue, güey. Vámonos, vámonos para las casas de allá. Se ha de haber ido a las casitas de allá, güey. ¿Cómo sabes que pasó por ahí? Dejó sus cacas. Dejó sus cacas, güey. Dejó sus cacas al lado. Me encontró un casco nivel 2. Me encontraste mi vergon de pura casualidad. Nunca haces una rata cuando se espantan, corren y van cagando. Allá va, allá va, allá va. Ya lo miraste. Ay, lo mataste. Estaba por aquí. Ajá, ya lo miré. Muchas gracias, Skrillex. Agarraste la K47. Voy a traer a mí, güey. Qué bueno, bebé. Ya agarré todo. ¿Qué traía? Todo. Voy a matar a alguien a puras vendas. Puras vendas te encontraste. Pues lo envuelvo y ya lo mato. Estoy muy pendejo. No. Ay, merga. What? No, güey. No mames, güey. En cuanto salí me disparó, güey. Es hacker, güey. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Oye, también me dio un tiro en la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. Métete al center. Vente. Ahí viene tras de mí. A ver si encuentro armas primero yo, verga. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé, güey. Yo voy atrás de ti. Pego. Me maté a los dos. Soy una verga. Ahí va un güey. Ay, güey. Están afuera de la casa. No mames, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo con ese mamadón? Ay, su puta madre, güey. ¿Salen los mecos del puto coraje a la verga? Ya lo miraste. Ya te miraron también a ti. O no. Mira qué pendejos son hijos de su puta madre. Síguelo. Ahí está. Ya te miró. Ya te miró. What? En 20 años va a haber un chingo de avances tecnológicos. Y nos vamos a poder cambiar partes del cuerpo. En 20 años te vas a poder picar el culo. Inalámbricamente. Ya sé, Beto. Se va a comprar cinco manos para dedearse simultáneamente. Ah, me atropello. Qué manera seria, güey. Ya lo maté, güey. No sea Witten. Va por ti, Beto. Se va a matar la copa. Se va a matar la copa. What? No, imposible, güey. Ya sabía yo, güey. Watchaste, güey. Sí. Hey, Beto. Dile en el culo. Mames, güey. Qué pendejo iris, güey. Ya no voy a jugar contigo a la verga. Sabía que estaba ahí. ¿Cuánto me cobras para hacer un Optimus Prime? No mames. Esas madres, no sé. Hacen, nacen solas. No es cierto. Son robots y si son de metal es porque... Vienen del espacio. Vienen del espacio. Pero en el espacio los armaron, de seguro los armaron robots. Pues no ves que son aliens que se apoderan de los carros. Pero de metal. De puro metal. O sea que son robots. Sí, güey. Inteligencia artificial. Va a llegar un... Beto, güey. Beto, de tanto que te metes el dedo en el culo, estás quedando bien pendejo, güey. Un día va a llegar un transformer con un dedote. Se va a llamar dedotrón, güey. Un día va a llegar un pinche Ferrari a tu casa, güey. Cuando salgas a ver se va a convertir en un pinche dedote. El Beto ya se murió. No lo cuento, no lo cuento. Ya le hicimos a la verga. Estamos bien equipados, güey. Y que Beto se muera ya le hicimos, güey. Kuang Wai. Han oscuro a Karo. A Karo no ma ku. Pincho pendejadaso. Baka a nana wo na ii. Lo que es ser frikino wei. O mai wa mo shinderiyu. Nani. Ser pendejo. Lo que es ser un pendejazo. Sien gua tu. A vuangare. No me falta el casco nivel 3 wei. Para tener todo el set nivel 3 wei. Pollo, mongol, takechi, orishimaru, tres quesos, arroz con leche Arroz con leche, pendejo Chapsida especial Toyota, Mizuki, Suzuki Mizuki, pendejo Hey wey, neta, si no te callas, le voy a decir a tu negro que te la meta hasta el fondo a la verga Escurrita, escurrita, escurrita Ay, 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 el pendejazo, el pendejazo de Culiacan Ah, ah, currita, 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 currita Te metió un loro en el culo Te poseyó un loro por el culo Mizuki me llamó ¿Qué? Una pinche falda A ver, a ver A ver A ver A la A A A Quierete a la verga, pinche joto de mierda Ahí, ven acá Ahí, ven acá